La administración municipal de Tuluá tiene un proyecto en el gobierno nacional, el cual espera ser aprobado y que beneficia a la comunidad de la urbanización San Francisco. Veamos por qué. Nosotros presentamos en el 2017 el proyecto de pavimentación de toda la urbanización de San Francisco, proyecto que fue viabilizado en el departamento de la prosperidad social, pero que desafortunadamente no tuvo la apropiación de recursos. Nosotros lo volvimos a presentar el año pasado, el año 2018, y esperamos realmente que este gobierno en el transcurso de esta vigencia pueda aprobar la utilización de estos recursos para que hacia futuro también esa inversión de carácter social a favor de la comunidad pueda darse y que podamos entonces seguir mejorando las condiciones y la calidad de vida de la población de este sector. Se estima que para este año se logró los recursos para la pavimentación que requiere toda la comunidad de la urbanización San Francisco. Es que es toda la urbanización San Francisco. Aquí se habla de que pueden ser tal vez 20.000 metros cuadrados de días para pavimentar. Es que es una cifra importante, es una cifra considerable, pero tenemos la posibilidad de hacerlo y vamos a trabajar muy duro para que se puedan conseguir los recursos. Gracias.